¿Te has preguntado alguna vez por qué un bebé no se puede exponer directamente a la luz del sol? Pues esto es debido a la melanina. La melanina es un pigmento que nos da color y que hasta los tres meses no se empieza a formar, pero que hasta la pubertad está bastante inmaduro. Cuando el sol incide en nuestra piel, la melanina sufre un proceso de oxidación que ayuda a que no se formen radicales libres y nos da esa protección natural. Además, favorece el metabolismo del calcio y del zinc. Pero, como no se empieza a formar hasta los tres meses, no podemos poner al bebé directamente a la luz del sol, porque le haría un daño irreversible y la mayor absorción de radiación solar se absorbe, valga la redundancia, en la infancia. Porque los niños pasan mucho tiempo jugando y no se dan cuenta. Hasta la pubertad tenemos que tener un especial cuidado con estas pieles. Cuando nosotros vamos a elegir un fotoprotector para los niños, es importantísimo que nos proteja no solamente de la radiación ultravioleta B, que es la que nos va a producir la rojeza y las quemaduras, sino también de la A, que es la responsable de las alergias, de los eritemas que se producen fundamentalmente en el escote, en la espalda, en los antebrazos. Pero, también hay que asegurarse que tenga protección frente a la radiación infrarroja. ¿Por qué? Porque esta tiene una energía calorífica bastante importante y la piel del niño tiende a deshidratarse con más facilidad. Que el fotoprotector tenga ingredientes que ayuden a hidratar muchísimo mejor, puesto que aquí el manto hidrolipídico también está todavía bastante inestable y sensible y tiende a deshidratarse con mucha más facilidad. Si el fotoprotector incorpora antioxidantes, como puede ser la vitamina C o la vitamina E, pues mucho más completo. Pero siempre hay que asegurarse que no lleve ni conservantes, que no lleve alcohol, que no lleve perfumes, nada que pueda alterar la piel tan sensible de estos niños. Que sea resistente al agua y que nos aseguremos que aún siendo resistente al agua, si el niño está mucho tiempo en el baño, cuando sale, le volvamos a aplicar el fotoprotector. Normalmente son con filtros que son físicos, que lo que hacen es que son polvos inertes, entonces hacen que no penetre tanto en la piel, o la penetración es muy mínima para no hacerle ningún daño. Mucho mejor esos fotoprotectores para los niños. Y tener, pues eso, mucho cuidado, que si se pueden estar a la sombra jugando, pues mucho mejor hay que estar bastante pendientes, ya que los niños no se dan cuenta, empiezan a correr, a jugar, y bueno, pues la verdad es que ellos no tienen cuidado y es nuestra responsabilidad estar pendientes. Porque el daño que les haga el sol cuando son pequeños, luego va a repercutir en un futuro con una mayor incidencia de cáncer de piel, así como, por supuesto, de un fotoenvejecimiento. Y para más consejos de salud, sígueme aquí en mi canal de YouTube, activa la campanilla, dale a me gusta y si te ha sido de utilidad, por supuesto, compártelo. Muchas gracias.